hola muy buenas a todos todos reconoceréis este riu super street fighter 2 para super nes un pelotazo vamos a echar una partidita a ver qué qué tal se nos da para cuando lance la duke espectacular para la época se presenta el juego varias opciones super battle versus battle grupa del torneo contra el tiempo opciones vamos a comentar queremos que el plantel ahora está compuesto por 16 luchadores cuatro de ellos nuevos que cogemos y cogemos vamos a coger su hogar a riu barcelestito el primer adversario uno de los cuadros nuevos cami ya llevamos vemos ya de momento las mejoras que cuando hace el primer ataque ya te lo indica en pantalla puntuando otro los gráficos están rediseñados y nada y decir que los nuevos no sabes por dónde va a entrar por ejemplo msdp a pato los ataques de que en de gail de lo que se ha hecho liza ni es por decir algo estos nuevos pues no sabes por dónde va a salir está menos menos trilla de los primeros ataques de mil puntitos de la la y nada se bajar y tomamos ahí saldrá volando cuando la liquida hemos ahí está así yo decir a ver si la liquida o espero sin más problema bueno es que derrotar el mundo el mundo vamos a jamón a ver nuestro paisano tenemos un baños baños japoneses y nada este personaje decir que le han metido un ataque hacia arriba a ver si no lo hace que no lo hacía en la primera parte por arriba era un personaje muy vulnerable a ese es el que yo digo vaya no le vamos a dar buena cuenta de él rápidamente porque si no se va a entretener demasiado y se lo va a querer a la duke en el cristo otro a su casa veis todo lo tema de colorido sobre todo este escenario el corrido el fondo ha cambiado estos esos spray ha sido redefinido por completo un río bastante más estilizado y ahora vamos a estar ahí en este fondo vemos a más a la izquierda como esta chica que está apoyada sobre él en muchos oeste levanta el brazo justo donde estamos no aparecían en este fighter world warriors de la super mes imagino que era por temas de de memoria por ahorrar el cartucho pero ahí está ahora sí está vale decir que creo que estoy jugando en un modo demasiado fácil tendría que haber subido un poco la dificultad porque de momento de momento no se los enemigos no me reaccionan como como yo recuerdo vale y listo otro finiquitado fases de bonus el mítico coche ya sabéis que cascón empezó a destrozar coche en el final fight y aquí seguimos igual y nada si tenéis un personaje con un ataque doble como es la patata esta que veis que golpea dos veces pues con ella será más rápido nos sobrará unos 16 segundos a gusto me ha ido sangue vamos a unión soviética hay que parecer adelgazado algo pero vimos que está exactamente igual y nada aquí ya sabéis salto y patada salto y patada y haciendo esta técnica no te toca esta técnica es nueva eso no lo voy a no lo ha recordado van a ir corriendo con nosotros hacia nosotros con los brazos en alto y listo que vemos que cuando ganamos en el august pues nos abuchean como si de un combate entre rock y evan drago se tratase hombre me ha salido dejó un rato intentándolo eh es decir que estoy jugando con teclado y y claro ya no me acostumbro vale failon este otro de los personajes nuevos vamos a hong kong esto básicamente es un brusley esta es la música que más me gusta del juego son gustos personales que decir que la música del escenario que es mítica pero de la de las nuevas incorporaciones esta es la que más me gusta vale vemos que no nos ha hecho mucho de sufrir de momento y vamos a por otra vale combo y con estrellitas algo las le quitamos y ya va a caer va resistiendo vale se acabo vale bueno chuli vamos a China la costumbre de oírlo en el juego este escenario principalmente se ha hecho de noche es una mujer que derrama más agua que la que usa y nada chuli ha ganado su caikoken o caikoken o averigua como se llama eso que es esa bolita que nos ha lanzado es un ataque a distancia bastante débil pero bueno al menos lo tiene muchos puristas no me gustaba que chuli lanzase cosas la chica se basaba en su agilidad y fuerza y y no estaba muy de acuerdo con que con que tuviese ataque a distancia digo que todo lo mientras más mejor bienvenido sea vale ya digo que el nivel de dificultad no 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 está muy alto por lo que veo no no lo he tocado he pasado a mutterroy con la bicicleta bueno fase bonus esta fase bonus la recordareis de el primer street fighter de la super nest nos quitaron la de los barriles y nos pusieron esta bueno tampoco era una cosa realmente la fase bonus yo considero que es una cosa que es una cosa que hasta casi un poco de más party cuánto perdón soy America refriar todos marquenina teján vamos a México oto cómo cuatro personajes nuevos el típico personaje grandullón pero que no no es lento tampoco va a durar poco ahí está un perfecto una forma de puntos barros en el otro lado pero que ya en el avión se hace ya lo que así o menos de barras y que no se pone serio o no lo puede entrar por arriba por fácil se lanzó así de cabeza con el ataque este de águila que hace y no hay quien entre ver no sin para india y al dar sin hablar sin le han dado la posibilidad de desaparecer pero ahora se pone la posición de yoga y nos ha salido de fuego es un personaje muy completo si no fuera ahí ha salido si no fuera por la lentitud de sus movimientos y por no quita mucha vida se estira los brazos tiene unos cabezazos que eso sí es el equivalente a la patada de Ryu cabezazo que pega dos golpes en uno y pero luego en general la patada que estira el puñicazo que estira no es un golpe que que sea mortal vale salidos angelitos en la cabeza tenemos casi casi a punto de aramelo listo el tercer elefante de street fighter sigue sin aparecer estamos que se ha escapado cedido el zoo pero hay una historia sobre el tercer elefante pero la verdad es que no lo recuerdo muy bien bueno entonces vamos a los cuatro enemigos finales balrok que este jabón era bison y le cambiaron el nombre para a tres de los cuatro enemigos finales para evitar temas legales por el parecido que voy a tener con el boxeador mike tyson ya sabéis este era bison el enemigo final era vega en lugar de bison y vega en lugar de vega era balrok follón con los nombres que pero bueno aquí nos llevo así vale le queda poca vida y nada ah mira ahora fase bonus esta fase no estaba en el world warrior de la super NES siempre me refiero al primer street fighter o world warrior me refiero a la versión de super NES esta se la ahorraron a ver porque se han acumulado barriles ahí ahí se hemos salvado son 20 barriles en total vale vale 19 20 conseguido otro perfect ahora ya nos aceptamos a vega el enemigo compatriota español estereotipado por completo en un tablado flamenco vestido torero con dos cojones y nada decir que me ha gustado la animación de vega de del escenario como cae la reja voy a ser un enemigo muy peligroso en otros niveles de dificultad porque en este ya veo yo que no bajo por el voy a intentar no dejarlo respirar muy ágil no se me la ha jugado para nada ahí viene uy hay de suerte mira le hemos quitado la garra vale y vale es el único enemigo que está armado bueno Feilon tiene un chacu pero que solo saca a modo decorativo cuando gana un segundo round todo el impacto está complicando vale vale la idea es esta es no dejarlo respirar vaya me he cogido y tiene una buena guardia contra él porque si no estamos perdidos ahora sí voy a ponerlo vale eso es lo que decía no dejarlo respirar en el aspecto de eh antes de que se levante tenemos que estar nosotros ahí con salto y patada vale nos quedan dos enemigos Shagat que era el enemigo del Street Fighter 1 o original que tampoco le gustó a mucha gente y tanto le gustó a otra a él personalmente no me gustaba es decir que se ha quedado equipado con ahí está lo digo así con el puño del dragón el puño del tigre la patada del tigre ahí está también parece que está escuchando y aparte lanza lanza ataques de fuerza por arriba casi la forma de ganarle es hacerle un duelo de un duelo de lukens y esperar que entre alguno con suerte generalmente se cansa lanza eh llega un momento en que viene por nosotros y ese es el momento en el que se lo puede se lo puede tragar ahí viene vale se entra otro vale pero te voy a dar otro toma ya que te has puesto a recibir ya dos todos aquí el buda ya hubo presupuesto para ponerlo dorado el world warrior de la super mes era gris y aquí ya había dinerito jeje a ver si no nos da mucho la brasa bien oh vale vale oh perfecto venga liquidado no no nos queda enemigo final m bison m bison no se lo que significa la m la verdad tailandia y allá vamos y bison que lanza su capa y a poner vale me no va a tener una mayor dificultad le digo esto está muy bajito de dificultad eh no lo siento no ha sido un propósito ya por no cambiarlo pues he seguido jugando estará tres estrellas o cuatro como máximo no lo sé la verdad un round más y el juego nuestro no hemos perdido ni un round creo que vale vamos por otro si bueno que fácil vacilandolo un poco y listo bueno y con esto terminamos el juego y con esto terminamos el juego y con esto terminamos el juego en la siguiente final que nos muestra el podio con la ausencia del campeón de río todo el mundo se pregunta dónde está y dije por general pues el juego me ha gustado mucho me da la sensación de que los sprays son algo más pequeños que en el primer city fighter pero también diré que se mueve con más soltura son más ágiles y bastante más rápidos los aparte tiene todas las mejores gráficas que habéis visto y y y no sé es un juego más completo juego mucho más actual y más completo por supuesto vamos a poner el nombre y y y hasta aquí vamos a llegar si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribíos dale un like comentado lo que os apetezca y la campanita un saludo para todos y 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